Amigos de Turquista, ¿les ha pasado que recuerdan algo, pero al observarlo a detalle es completamente distinto? A este efecto se le llama Mandela y es más común de lo que te imaginas. Un efecto Mandela es algo que muchas personas recuerdan, pero que en realidad nunca pasó. Esto surge luego de que muchas personas pensaban que Nelson Mandela había muerto en la cárcel, pero no fue así. Cuando se anunció la muerte de Mandela en los medios de comunicación, mucha gente se sorprendió. Pues varios de ellos decían recordar la transmisión televisiva de su entierro, pero en realidad nunca pasó. Los teóricos de esta conspiración creen que este efecto es un ejemplo de universos paralelos presentes en la sociedad. Sin embargo, los médicos tienen una explicación muy diferente. Ya que, según los expertos, algunos recuerdos, aunque parezcan vividos, pueden ser falsos. Piensen en una imagen mental del ratón más famoso del mundo. ¿Lo tienen? Ahora, desde su pensamiento, ¿el ratón lleva tirantes? Si dijeron que sí, están equivocados. Mickey Mouse no tiene tirantes. Además de ello, el efecto también existe en la película Star Wars, el imperio contraataca, donde mucha gente pensaba que se decía, Luqui, soy tu padre. Sin embargo, Darth Vader en realidad dijo, soy tu padre. La palabra Luqui no existe para nada. Yo soy tu padre. Otro ejemplo reciente ocurrió con la madre Teresa de Calcuta, quien fue vetificada en el 2003 y canonizada en el 2016. Es decir, hace poco. Sin embargo, todo el mundo tiene la percepción de que este hecho ocurrió hace 20 años. Ahora, ya lo sabes, en ocasiones los efectos de la memoria pueden conducir al efecto Mandela. Mi nombre es Valeria y te invito a que compartas este video y nos sigas en redes sociales.